Hola amigos de UtopiaMobile.com El día de hoy les traemos un sencillo tutorial donde veremos cómo optimizar el funcionamiento de nuestra máquina simplemente realizando una configuración del Google Chrome ya que como ustedes saben el Google Chrome fuera de permitirnos la navegación en internet también nos permite utilizar aplicaciones, extensiones y plugins lo cual genera un incremento en el consumo de recursos de nuestra máquina no olviden visitar nuestro fanpage, suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web donde encontrarán también este mismo proceso entonces comencemos el primer paso es desactivar la ejecución de aplicaciones en segundo plano en muchas ocasiones el Google Chrome sigue ejecutando aplicaciones, extensiones o plugins incluso si lo tenemos minimizado o lo tenemos cerrado entonces la primera opción para desactivar la ejecución de tareas o aplicaciones en segundo plano la encontraremos en la barra de nuestro equipo simplemente buscaremos el icono de Chrome, de Google Chrome le daremos clic derecho simplemente desactivaremos la opción que dice permitir que Google Chrome se ejecute en segundo plano y listo esa sería la primera opción la segunda la encontraremos dentro del menú de opciones o el menú de configuración del Google Chrome simplemente ingresamos al menú vamos a configuración y dentro de configuración le daremos en mostrar opciones avanzadas y buscaremos la opción de sistema aquí ya nos aparece desactivado porque pues la hemos desactivado en la primera opción simplemente lo que ustedes van a hacer es desactivar esta opción y con eso ya empezaríamos a optimizar los recursos de nuestra máquina vale ahora el segundo corresponde a la eliminación de extensiones en muchas ocasiones ya sea porque instalamos algún programa o ya directamente desde nuestro navegador hacemos la instalación de algunas extensiones muchas de las cuales nunca las utilizamos listo entonces simplemente ingresaremos nuevamente al menú configuración nos iremos a extensiones y simplemente lo que haremos es deshabilitar desactivando esta opción o eliminar la extensión que no utilizamos listo esto también nos va a optimizar bastante el uso de recursos de nuestra máquina ahora la otra opción es eliminar páginas en segundo plano esta comparación de la primera opción que vimos que es la ejecución de aplicaciones en segundo plano simplemente con esto lo que estamos haciendo es que el navegador no siga cargando o tomando archivos programas o extensiones simplemente cuando lo tenemos desactivado o cerrado vale entonces simplemente lo que haremos en este caso es ingresar a la opción del google drive y ahora dentro del google drive iremos a la opción de configuración nuevamente configuración y desactivamos esta opción que dice sin conexión vale esto quiere decir que ya ningún otro archivo que nosotros estemos manejando en nuestro google drive nos generará algún consumo de recursos simplemente lo dejamos desactivado le daremos al botón hecho ubicado aquí en la parte de arriba y ya con este tendríamos un tercer paso para optimizar los recursos de nuestra máquina vale como cuarta opción tenemos la ejecución de plugins en muchas ocasiones cuando cargamos alguna página web automáticamente se nos despliegan algunos videos publicidad y una serie de procesos que obviamente nos van a generar un consumo en recursos en nuestra máquina simplemente lo que haremos en este caso es decirle a nuestro navegador que cada vez que se vaya a ejecutar un plugin nos dé la opción de permitir si queremos o no ejecutarlo vale entonces simplemente ingresaremos nuevamente al menú configuración nos iremos a las configuraciones avanzadas le daremos en la opción de privacidad a la que dice configuración de contenido y dentro de estas opciones iremos a la que dice complementos aquí escogeremos la que dice permitirme decir cuando ejecutar contenido de plugins listo una vez hecho esto le daremos al botón de listo y automáticamente cada vez que nosotros ingresemos a una página y se vaya a ejecutar algún recurso el sistema nos solicitará una autorización de si queremos o no ejecutarlo vale esto también pues nos va a generar una navegación más rápida listo ya que nos estarían cargando tantos procesos al cargar una página web vale y por último va a ser el de las pestañas abiertas cada pestaña que nosotros utilizamos es un proceso si nos vamos al administrador de tareas de windows nos vamos a la opción de procesos podemos ver que cada pestaña es un proceso diferente y si vemos el consumo que tiene en memoria es bastante elevado simplemente la recomendación en estos casos es tratar de mantener estas pestañas cerradas en caso de que no las estemos utilizando para que no llenemos todo esto de pestañas y obviamente pues nos llegue a colapsar la máquina vale bueno amigos de utopiamovil.com espero les haya gustado este sencillo tutorial si tienen alguna pregunta no olviden escribirnos en nuestro canal de youtube o en nuestra página web cualquier duda consulta con gusto la atenderemos y con eso seguiremos ayudándoles con más tutoriales para poder solucionar o aclarar dudas con cualquier otro programa así que no siendo más amigos de utopiamovil.com los invitamos a que le den un me gusta a nuestro fanpage suscribirse a nuestro canal de youtube y visitar nuestra página web gracias por vernos y que pasen un feliz día ok y después a nuestro fanpage y que las notas y que las notas gracias y que las notas